Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Freddy Marín y bienvenidos a La Finca Marín, de donde proceden nuestros cafés de la más alta calidad. Quisiéramos agradecer al APA por el reconocimiento que nos hace. Eso nos ayuda y nos impulsa a seguir mejorando año tras año la calidad de nuestros cafés. Nuestra finca está ubicada en el distrito de Villarrica, en Pasco, Perú, a 1.600 metros sobre el nivel del mar, donde su flor y su fauna hacen de este café una exquisitez a todo paladar. Estamos comprometidos en respetar estrictamente toda la cadena de valor de nuestro café, desde la germinación hasta el producto final en taza. La Finca Marín 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 La Finca Marín